Ahora vamos a hablar de cambio, cambio, de algo nuevo, si, ¿estas abierto al cambio? ¿Sí? ¿Seguro? ¿El cambio no te molesta? Hay algunas personas aquí, sí, les molesta mucho, ellos vienen y alguien está sentado en su silla, yo no sabía que había su silla, pero no, no, están molestos, no saben que es mi silla, no, aparentemente no sabían. Y tienen que moverse a otro lado, cambio, y no están contentos, no, están ahí porque tenía que tomar mi silla. Algunos hasta temen cambios, no les gusta, no, 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 ellos viven del estilo, mejor malo por conocido, que bueno que conocer, ¿verdad? No, no, no quieren. Pero yo anhelo algo fresco, ¿tú? ¿Sí? ¿Sí? Wow, ok. Pero hay áreas o cosas en que no importan si resistes el cambio. Hablando de, bueno, hablando de algunos estilos, si quiere todavía llevar el pantalón acampanado, está bien, no hay ningún más, todo el mundo va a verte raro, pero no hace daño, ¿verdad? Patillas hasta aquí, yo antes los llevaba, hace años. Yo quería barba, pero Gloria y yo lo hablamos y me permitió media. Gente con su cabello hasta su cintura, bueno, si quieres, ese no importa. Pero realmente hay que tener cuidado con algunos cambios de estilos. Actualmente para las mujeres es mostrar la mitad de los bustos o hasta tres cuartos. Y no se tardaron mucho en adaptarse a este cambio algunos mujeres, luego, luego. Y el único propósito de este estilo es que los hombres vean. Esta es la razón. Y luego el teatro de ser ofendidas. Ay, esos hombres como son animales. Uno no puede salir en público. Ya están viendo a uno. Ay, ay, ay. Yo vi ahí uno que empezó a hacer eso. Tengo un mensaje. Síguelo haciendo. Síguelo jalando. Tengan misericordia de estos hombres que quieren vivir en santidad. Y yo voy a aplaudirles por aplaudir. No debemos hacer cambios que desagradan a Dios. Siempre habrá la presión, ¿verdad? Siempre, siempre. Somos una contracultura. No somos como la cultura en el mundo. Somos una contracultura. Actuamos diferente y nos vestimos diferente. No estoy sugeriendo que ropa, falda, hasta que estés cayendo por pisarlos tan largo. Blusas hasta casi el fin de los dedos. No, 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 no. Las mujeres deben de ser atractivas. Sí. Los hombres, sí. No tienen tanto problema en eso. Pero hay áreas. No debemos hacer cambios que van a perjudicarnos. O sea, volviendo a lo de ahora. Otra vez la pregunta. ¿El cambio te molesta? ¿Lo inesperado te molesta? A veces sí. A las personas es algo conocido. No les gusta el cambio. ¿Tendes a criticar y a resistir a todo lo que choca con tu lógica y tus gustos? Algunos sí. Tienden a criticar y resistir. Tienen su propia lógica, ¿verdad? A veces no es lógico, pero así ellos piensan y sus gustos. Escuchemos a Dios. Te dice, al fin este güero va a callarse y dejar a Dios hablar. No van a verlo en la pantalla, creo. Y prefiero que los muchachos no lo pongan porque yo leo medio versículos, etc. Y no tuve tiempo darles este material porque yo terminé mi preparación para ahora noche, noche. Cuando tú ya estabas dormido. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Hay cosas que está diciendo, olvídalo. Y él dice, es aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. La palabra pronta aquí quiere decir de repente, en vez de un proceso. Hay cambio que viene con un proceso. Y hay un cambio que es sas, ¿verdad? Sí, entonces aquí es, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos tienen que ver con visitaciones de Dios, con avivamientos de Dios. Isaías el profeta está hablándonos de esto. Dios diciendo, aquí yo hago cosa nueva. Y luego en Isaías 43, versículo 20, dice, Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Para que qué? Para que beba mi pueblo. ¿Qué me sirve? Si tengo esta agua en mi mano, y digo, ¿cómo tengo sed? Ay, ¿cómo tengo sed? Yo tengo tanto sed, mi boca está sed.